hoy vamos a preparar un rico frappé de brownie con una crema de café para el frappé vamos a necesitar dos vasos de hielo medio vaso de leche muy fría y brownie para la crema de café vamos a necesitar café instantáneo azúcar y agua muy caliente todo esto en partes iguales ponemos el azúcar y el café y le vamos a agregar el agua caliente debe ser caliente para que se derrita el café y lo vamos a batir muy bien ya está porque hace como punto merengue o punto letra y listo vamos a llevar a refrigerar ahora vamos a hacer nuestro frappé vamos a utilizar dos vasos de hielo por medio vaso de leche muy muy helada y el brownie tenemos un brownie de chocolate y el brownie de chocolate muy bien y vamos a batir muy bien muy bien y le vamos a probar como se da la crema es por aquí la crema es como hay luz esto es una de vista la crema es como sube y listo aquí está nuestro delicioso frate le podemos colocar unos marquillitos por aquí para decorar las iniciativas la crema es donde fllegen seguimos en el momento la crema es